¡Y pa' que se acuerden mis paisanos! Vida mía te estoy creyendo, por eso vivo penando, como no te puedo ver Yo te lo digo cantando, soy un hombre enamorado que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla, eres rosa temprana, ser hombre más feliz cuando sepa que me quieres Por eso vivo penando mi florecita ranchera Mujrecita consentida no me dijiste querer, cuando el destino nos junte me quito de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Vida mía te estoy creyendo, por eso vivo penando, como no te puedo ver Yo te lo digo cantando, soy un hombre enamorado que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla, eres rosa temprana, ser hombre más feliz cuando sepa que me quieres Por eso vivo penando mi florecita ranchera Mujrecita consentida no me dijiste querer, cuando el destino nos junte me quito de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Mujer de Castilla, eres rosa temprana, ser hombre más feliz cuando sepa que me quito de padecer Mujer de Castilla, eres rosa temprana, ser hombre más feliz cuando sepa que me quito de padecer Mujer de Castilla, eres rosa temprana, ser hombre más feliz cuando sepa que me quito de padecer Recuerdo aquel día, en que salí muy triste Con un gran vacío en el corazón Dejé lo que adoraba, lo que yo tanto quise Por esta gran pobreza, que triste decepción Le dije a mi madre, nunca la olvidaría Y ahora que lo he logrado, de todo me olvidé No sé si esté muriendo o se encuentre con vida No merezco la vida, solo eso es lo que sé Porque yo en este lado, me olvidé por completo De lo que es mi familia, de lo que fue mi pueblo Creí tenerlo todo, pero no tengo nada Porque lo que me falta, no lo compro con nada Y que por mi ambición, la dejé olvidada Es mi madre querida, es mi madre adorada Gracias, gracias a Dios lindo por darme esta vida Ya que a mi madre, ni siquiera sé de ella Y espero algún día, me perdones, y borres tu mis pecados A ti mi madre querida A ti mi madre adorada A ti mi madre adorada Es mi madre querida Es mi madre querida Es mi madre adorada 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 Y mi suerte no está más que a un sol lo paso Porque tuve que tomarte el veneno que me dabas Que pecado cometí si yo solo te adoraba Ya mi vida se acabó, de ella ya no queda nada Que mujer, que corazón, de mi siempre se burlaba Ya mi vida de un hilo se ha aferrado Y mi suerte no está más que a un sol lo paso Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen panito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy buen panito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Esa suerte me tocó Para que cortes una flor que más te agrade Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Y ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Y pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Iba el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he protegido Mientras yo en la casa he protegido Sabe Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Y al abrir la puerta de la casa No creía lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío Y en su mano le hallé dos monedas Que traía para comprar más vino De borracho no y que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la celta del vicio Y esto va para mi gran amigo Félix Calixto Allá en los bibliotecas compa El que persevera alcanza Así lo dice un gran dicho Las letras de este corrido Aseguran lo que digo Y van con dedicatoria Al señor Félix Calixto Como todos los paisanos Él cruza por la frontera Para poder progresar Se fijaba una meta Ahora sin problemas pasa En su blanca camioneta Amigo de los amigos Siempre ayudando a su gente Y aunque algunos lo critiquen Él trabaja limpiamente Por eso no sea vergüenza Y mira siempre de frente De la envidia es enemigo Pero nunca se confía Por eso él trabajando Se la pasa todo el día Atendiendo sus negocios Para asegurar su vida Lo poco que ha logrado Lo poco que ha logrado Lo ha servido de experiencia Por eso ahora se divierten En su tierra Y en la ajena Sus amigos de la flama Tocan en todas sus fiestas Amigo de los amigos Siempre ayudando a su gente Y aunque algunos lo critiquen Él trabaja limpiamente Por eso no sea vergüenza Y mira siempre de frente ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué esa mujer A mí me abandonó Hace tiempo me juraban Que hermio su corazón Se fue dejándome solo No me importó No me importó Mi dolor Yo no sé por qué me pasa Que yo no encuentro el amor Cuando la tengo en las manos Me parte en el corazón Suerte maldita que traigo No sea piada de mi amor Voy a entrar a una cantena A tomar mucho licor Para olvidar por un rato Los golpes del corazón Toquen el abandonado Y acompañen mi dolor Y ahí te va chiquita Yo no sé por qué me pasa Yo no sé por qué me pasa Que yo no encuentro el amor Cuando la tengo en las manos Cuando la tengo en las manos Me parte en el corazón Suerte maldita que traigo No sea piada de mi amor No sea piada de mi amor Voy a entrar a una cantena A tomar mucho licor Para olvidar por un rato Los golpes del corazón Toquen el abandonado Y acompañen mi dolor ¡Hace mi amor! Esta vez ya no voy a rogarte si vas a marcharte que sea de una vez Yo no ruego así me enseñaron que solo en la vida se dice una vez Si te vas es que no comprendiste que yo solo quise hacerte feliz Y que todo lo que pretendía era vivir mi vida feliz junto a ti Esta vez ya no voy a rogarte ahora si es tiempo de que te largues Vete ya se te está haciendo tarde y la puerta no tarda en cerrarse Pero si alguna vez te encuentro en mi camino me ocupa del destino pues solo fuiste una vez Y esta vez si te me vas porque ya no voy a rogarte mamacita Tu creíste que si te marchabas yo iba a morirme pero no fue así Porque en esta partida el que pierde es el que se marcha y no me tocó a mi Esta vez ya no voy a rogarte ahora si es tiempo de que te largues Vete ya se te está haciendo tarde y la puerta no tarda en cerrarse Pero si alguna vez te encuentro en mi camino me vuelvo al destino pues solo fuiste una vez ¡Gracias! 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 ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido? ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Y no se me olviden, Norberto Flores Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Como a todos los valientes se les canta Un buen corrido A los héroes y a los grandes que en la historia han vivido Pero no se necesita ser todo lo que está dicho Para ganarse un corrido hay que ser un buen amigo Los amigos no se cuentan con billetes Ni monedas Bueno, aquel que da la mano en las buenas Y en las penas Todo esto lo dedico a un buen y querido amigo Lleva por nombre y arroyo su apellido Es nacido allá en Guerrero Enamorado y sincero Le gusta escuchar corridos De banda sus preferidos Que le toquen el cartel Herencia y amigo mío Hacer bien sin ver a quien Es lo que siempre ha querido Y ahí le va el saludo A mi compa joven a la reunión Allá en los mil texas compa Los amigos no se cuentan con billetes Ni monedas Ni monedas Ni monedas Bueno, aquel que da la mano en las buenas Y en las penas Todo esto lo dedico a un buen y querido amigo Su jovenal lleva por nombre y arroyo su apellido Es nacido allá en Guerrero Enamorado y sincero Enamorado y sincero Enamorado y sincero Enamorado y sincero Que le toquen el cartel Herencia y amigo mío Hacer bien sin ver a quien Es lo que siempre ha querido Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Y aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Doña y tu recuerdo daré Y te juro que no volveré mamacita ¡Ay! 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 Recorridos para narcos se está escribiendo la historia de los que nacen valientes y por heredos la violencia les toca desde pequeños sus padres les enseñan el negocio por eso es que ya de grandes se buscan sus propios socios camino por la vreda que es mejor que en cardera ya que la vida es tan corta la gozaré hasta que muera es un consejo de padres que hoy a sus hijos heredan y escucha esto Ismael Beltrán alias empatas ¡Ay! ¡Ay! pilco compad En esta corta carrera el que se titula goza pero si no la controlas puede ser muy peligrosa la suerte es muy traicionera pero ellos la viven resia no le tienen miedo a nada pues ya lo tienen de herencia camino por la vreda que es mejor que en cardera ya que la vida es tan corta la gozaré hasta que muera es un consejo de padres que hoy a sus hijos heredan y 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 Nos amamos, eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré que nunca, por ningún motivo, te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puedo equivocarme, el corazón nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No quiero que me acompañen, yo solo llevo el paquete Adelaido González dijo, estando frente del jefe de Nayarit a Tijuana Yo me rifaré mi suerte El jefe le contestó, son 10 kilos de la final Yo sé que tú eres derecho, vienes de buena familia Si algún rete te descubre No hagas nada en contra mía Cuando el camino empezó Solo se encomendó a Dios Y dentro de Sinaloa, su mala racha empezó En un reten de los mochis, allí le falló la suerte Y cuando lo interrogaron Y cuando lo interrogaron, él contestó muy valiente Soy dueño y soy portador De lo que trae el paquete En el pueblo de Los Corchos, municipio de Santiago Está su madre y esposa Y sus hijos esperando Que su sentencia la cumpla Y que olvide el contrabando Y que olvide el contrabando De las garras de la mafia Muy pocos se han desligado Pero Adelaido González Ellos lo ven con cuidado No hay que llorar Hay que brindar Primero a mí Me mentía si ya estaba entre tus brazos A mí también Me engañaba con tus besos tan amargos No hay que llorar No hay que llorar Hay que brindar Con la mujer que ha engañado a muchos más No le importó Si se llevó Nuestra amistad Por mujeres como amigos No debemos de pelear Gracias por ese consejo Ella ya lo pagará No hay que llorar Hay que brindar Y ya no está Porque será Que por dentro Que por dentro ya me estaba destrozando Me pasó igual Pero es cierto que por ella nada siento No hay que llorar Hay que brindar Por la mujer que ha engañado a muchos más No le importó Si se llevó Nuestra amistad Por mujeres como amigos No debemos de pelear Gracias por este consejo Gracias por este consejo Ella ya lo pagará No hay que llorar Hay que brindar Hay que brindar Y arrastrar No hay que llorar Nuestra amistad Lo perdón No todo Lo perdón Y la que llorar Oh mi lo perdón Y la que llorar Lo perdón C send Y en esta misma cantina volvemos a encontrarnos Queriendo borrar las penas que esa mujer nos dejó Peleábamos como locos por ese amor traicionero Pero ella siempre sonriendo se burlaba de los dos Ni tu poder ni dinero pudieron retenerla Y yo que era un pobre diablo siempre de mi seguro Una mujer cuando es mala la mala vida me toca No le importa que te pierdas o me pierda en el alcohol Amigo, amigo mío ya no llores por favor Que si te miro llorando se me ablanda el corazón Mejor vamos a tomarnos la botella de licor Que al cabo ella ya se ha ido y no siente ningún dolor Ni tu poder ni dinero pudieron retenerla Y yo que era un pobre diablo siempre de mi seguro Una mujer cuando es mala la mala vida me toca No le importa que te pierdas o me pierda en el alcohol Amigo, amigo mío ya no llores por favor Que si te miro llorando se me ablanda el corazón Mejor vamos a tomarnos la botella de licor Que al cabo ella ya se ha ido y no siente ningún dolor Que al cabo ella ya se ha ido y no siente ningún dolor Que al cabo ella ya se ha ido y no sienteabor Ganador en el amor y jugando a ser mejor Sin sentir ningún dolor engañando al corazón He vivido Corazones destrocé, fui soberbio y fui tan cruel Tantas lágrimas causé, pero ahora que caí Voy herido Porque tuve que dejarlo todo Porque tuve que seguir tus pasos Tus caricias me robaron todo Soy un fracaso Tú no vales lo que yo perdí contigo ¿Qué coraje es el que siento yo conmigo? ¿Qué me pasó? ¿Dónde ha quedado aquel que era el ganador? ¿Qué coraje es el que se siente? ¿Qué coraje es el que se siente? ¿Qué coraje es el que se siente? Yo perdí contigo, qué coraje es el que siento yo conmigo. Tú no vales lo que yo perdí contigo, qué coraje es el que siento yo conmigo. ¿Qué me pasó? ¿Dónde ha quedado aquel que era el ganador? ¿Dónde ha quedado aquel que en el amor perdió? Un día fui a ver a mi novia querida Que amaba yo mucho y pensaba en su amor Recordaba cuando ella me decía, abrázame fuerte, muy fuerte mi amor Pero fue el peor día de mi vida Cuando me llené de tanto dolor Cuando te encontré yo vi que reías, tan feliz estabas con otro querer Ahora lloro muy fuerte por dentro Cuando acabaste tú por mi amor Cuando al verte besando con otro Me dolió porque no fui yo Ahora siento tristeza muy dentro Porque un recuerdo me quedó Solamente cuando prometiste Al quererme por siempre mi amor Al quererme por siempre mi amor Cuando me llené de tanto dolor Cuando me llené de tanto dolor Cuando te encontré yo vi que reías, tan feliz estabas con otro querer Ahora llené de tanto dolor Ahora llené de tanto dolor Ahora llené de tanto dolor Y ahora llené de tanto dolor Cuando acabaste con otro amor Pero ya llené de tanto dolor